amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y hoy tenemos unboxing sí señores del galaxy z flip 4 llega a nuestras manos un teléfono que es premium de verdad por donde lo veas es premium por el precio por el diseño por su segmento por el rendimiento por lo que quieras premium completamente y el flip está entre nosotros para revisarlo para ver qué trae la caja dentro suscribirte a este canal dale clic a la campanita dale like al vídeo y como siempre te digo tenés abajo en la descripción en el comentario fijado acceso a amazon para comprar esto cualquier producto que veas en nuestro canal mientras vamos a ir metiéndonos de lleno en la presentación de este galaxy z 4 flip z flip 4 mejor dicho teléfono como ya estamos acostumbrados es la tercera vez que hacemos la review unboxing y demás teléfono flexible teléfono plegable no todas las marcas tienen un teléfono plegable samsung ya es un especialista pronto esperemos tener el fold también para poder mostrarse los pero lo importante nuevamente tenemos este segmento que es muy particular que cuenta con una cuestión de delicadeza pero de alto diseño de buen rendimiento pero de excesivo lujo ahí recurro a ustedes y que dejen un comentario en la cajita de aquí abajo sobre qué les parece este segmento el rubro de teléfonos flexibles si está bueno porque es fachero porque es lindo tener un teléfono flexible o realmente lo encuentran una funcionalidad adicional este lo pueden dejar ahí abajo vamos a abrir esta caja como ven es muy finita es muy delgada no es una caja tradicional voy a mostrarles de otro teléfono que habitualmente viene más grueso no acá el competidor que es el otro otra marca que pronto tendremos vídeo del eje 42 pero digo vean que cuando trae más accesorios son más cosas es mucho más gruesa acá vemos la comparativa de tamaños y delgado porque será delgado bueno lo vamos a averiguar ahora obviamente ya tenemos una respuesta muy importante lo venimos conociendo desde hace rato de la mano de samsung las versiones premium de samsung por lo menos no traen cargador si no traen cargador vamos a cuidar a las ballenas utilizando cajas más finitas sin cargador eso sí el samsung si se venden los cargadores lo dejo a su criterio si las ballenas se cuidan dependiendo de donde se compre el accesorio si vamos a abrir la caja del galaxy z flip y vamos a encontrar obviamente al flip que por cierto les cuento que no viene en esta presentación así en este caso ya lo estamos evaluando de otra manera pero trae un film muy protector realmente un film que realmente lo cubre por completo el dispositivo para darle ese toque este de cuidado que requiere un teléfono que aparte cuando llegan una caja a los distintos distribuidores y retailers obviamente no lo tiran así crudo tiene un film un plástico que cubre todo el teléfono este es el flip sí señores aquí lo tenemos tenemos la pantalla estas son las primeras impresiones obviamente cerrado tiene un tono una tonalidad mate realmente interesante esta etiqueta es de la importación con una cobertura mate muy interesante muy interesante de hecho no sé si se llega a apreciar pero está hay una pequeña perforación que casi ni se nota del flash led vos cuando pasas el dedo no sentís al flash led que está ahí está como incrustado a través del plástico protector muy bien diseñado la pantalla como dijimos aquí tenemos una experiencia mucho mejor lograda con el con los números que se van formando a medida que llega la notificación de cualquiera de los este mensajes etcétera los lentes son dos en este caso como venimos ya repitiendo en otros modelos y nada más si solamente en los costados podemos hablar de que tenemos el botón de encendido y volumen que por cierto es el sensor de huellas también tenemos la famosa bisagra samsung que es el éxito de este teléfono claramente ha sido la revelación de la industria de flexibles esta bisagra cuántas notas han hecho simplemente hablando de la bisagra de samsung de este lado tenemos el slot para ingresar nuestra tarjeta sim y recuerden que es compatible con sims virtuales sí para que vos no tengas que comprar un chip y meterlos y simplemente con todo lo que es conectividad virtual y aquí tenemos el puerto usb del tipo c y uno de los altavoces sumado a los micrófonos está claro que tiene micrófonos porque obviamente si no como coño vas a hablar por teléfono con alguien y si lo abrimos ya tenemos ahí un despliegue mucho mejor me gusta la perforación que tenemos en pantalla la verdad tiene muy buena definición de cámaras tanto las traseras como la frontal son de una calidad excelente para vídeo y demás una pantalla flexible que la verdad si lo ponemos en comparación con otros teléfonos no hay nada que envidiar le voy a tratar de mostrar más o menos en tamaños con este que es el g42 que lo vamos a testear dentro de poquito son muy parecidos en cuanto a tamaño no hay casi diferencias con un teléfono tradicional incluso si yo lo pongo uno arriba del otro prácticamente son del mismo tamaño con lo cual hoy estamos hablando de un teléfono que cuenta con la versatilidad de hacerlo flexible de poder sentarlo de poder cerrarlo de tenerlo realmente con estas opciones a tamaño natural al tamaño de algo que ya estamos acostumbrados a ver y solamente para dejarlos con un poquito de hype voy a mostrarles el formato cámara que la verdad es lo más innovador de este sistema si es lo más innovador voy a tratar de revertir así me ven estamos hola a todos la verdad esto es lo más innovador tenemos la posición tradicional de un teléfono celular pero cuando lo sentamos inmediatamente ya el control cambia ahí tenemos las opciones en la parte baja la pantalla pasa a ser la parte superior no tenemos el mismo menú acá acá no es táctil acá tenemos solamente las funcionalidades de cámara y podemos obviamente variar entre fotografía y vídeo sumado a que si yo revierto también puedo este filmar la parte posterior si la parte de aquí ahí está mi mano y también los comandos cambian para que sea mucho más fácil si está modo hype para que vos veas cómo está diseñado este teléfono impresionante yo lo digo sólo con la parte de fotografía va a haber un vídeo exclusivo de si funciona no for night en este teléfono y te lo vamos a contar porque ahí habla un poco más del rendimiento del equipo si del rendimiento del teléfono del procesador etcétera te lo vamos a mostrar pero que trae la caja acá no se puede quitar esto la caja no trae nada entonces me dirás cómo conectó el teléfono muy fácil acá yo saco este dorso que hay este doble fondo que tenemos y nos va a aparecer el cable que el cable si lo hacemos es de plástico es de goma con lo cual este digo la las ballenas deben estar revolcándose en el mar porque es de este material pero bueno se reduce la cantidad de cargadores que se fabrican dentro de cajas de celulares porque los comercios se venden acá está el cable que tiene salida y entrada de porto usb el tipo c y después los manuales de instrucciones mínimos es solamente una copia donde se dan algunas indicaciones y nada más samsung muy poquito con muy poquito ya nos deja listo una presentación realmente interesante insisto porque más allá de la ironía sobre los cargadores o no el flip merece esto que la atención esté puesta sobre el teléfono y no mucho más y la verdad no perder el tiempo viendo otras cosas el galaxy flip es excelente en cuanto a visibilidad en cuanto a disposición del teléfono si es un tanto pesado respecto a otros dispositivos no es una locura de pesado pero se nota que también para garantizar agarre y que no sea un teléfono esos que se te vuelan a la mano se le ha dado cierto peso sumado a todas las condiciones técnicas que tiene adentro incorporadas como una mejora de batería en fin todo eso también ocupa espacio y peso así que es más que razonable pero bueno estas son las primeras impresiones y el unboxing del galaxy z flip 4 sí señores z flip 4 pronto tendremos el fold pero queríamos mostrarte que trae la caja de este teléfono maravilloso de samsung para que vos tengas todas las respuestas por lo menos preliminares de este teléfono si conviene o no ahí vieron cómo se forma el numerito es espectacular es un lujo pero bueno te dejo este vídeo para que conozcas que trae este galas el z flip 4 próximo vídeo vamos a ver si realmente funciona la parte gamer si es cómodo si no es cómodo si te gusta o no para vos y si vas a invertir el dinero que vale este teléfono en esto no por simplemente un juego o simplemente cerrar o abrir una tapita vale la pena bueno lo dejo a tu criterio dejanos tu comentario tu sugerencia dejanos algún tipo de like y también suscríbete a nuestro canal mi nombre es con morel espero que les haya gustado el vídeo si te gustó dale like y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós